Creo que en lo que es el centro delantero y en la zona de Fer, ahí es donde se genera el gol, donde se generan las jugadas claras, creo que por ahí fue donde quiso... ¡Qué bien Pérez Buquet, qué bien Pérez Buquet para Parra, Parra para Guzmán, Miki dentro del área, la diagonal retrasada, ¡gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas! ¡Gol de las Chivas! ¡Qué jugada hizo Pérez Buquet! ¡Qué jugada hizo Sebas en la mitad de la cancha! Y después el servicio a profundidad para Guzmán, la diagonal a segundo post y llega Gael para cerrar la pinza, se empató el juego, ¡uno a uno! Sí, es un grandísimo gol de Guadalajara, de pies de Sebastián Pérez Buquet, es una grandísima jugada, se saca hombres de encima y mete un pase de iluminado que después me parece uno de los hombres o los mejores hombres que Guadalajara había tenido en el partido era Gael García, dijimos, lo había hecho bien Gael y Corona con una anotación, lo empareja Guadalajara muy rápido. Blancos que van al remate, el servicio es muy cerrado, a segundo post el recentro de Matías Sendejas, saca la defensa, rebote le queda todavía a Sebastián Pérez Buquet, se mete al área, sigue Sebas, sigue Sebas, Sebas en la diagonal. Penal, todavía recupera Guadalajara, otro centro al área, Raso. Penal, penal a favor de Las Chivas, penal sobre Sendejas. Más de que penal esto es tarjeta, es la patada que le mete. Sí fue... Ya veremos la repetición, la verdad, yo no me percaté a primera instancia, pero ahí está Matías Sendejas. Y le pisa ahí el... ¡Qué dolor! ¿Sí? ¿Podemos ver? Sí, sí, mira, dos semanas, te digo. Bueno, pues es penal a favor de Guadalajara, Quique le des mal cobro, Quique contra Julio, que nadie se meta, que nadie se mueva, ¿quién la quiere? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿O Julio? ¿Todo listo? Allá va de zurda. Tres, dos, uno, ¡fuego! ¡Gol! ¡De Las Chivas! Lo cobró perfecto, engañó a Julio González. Le des mal es zurda y ya le clavó el segundo dardo al Puma. En un par de minutos, Chivas le dio la vuelta. Sí, muy bien Guadalajara porque fue capaz de reaccionar en muy poco tiempo después de iniciado el segundo tiempo. Darle la vuelta y sobre todo que empiece Sebastián Pérez Buquet ha encontrado todo esto. Hay que decirlo así, porque esta jugada de Matías Sendejas viene anteriormente orquestada por Sebastián Pérez Buquet otra vez. Sí. No, y creo que Puma sí vio el partido de Chivas anterior sobre la presión, pero no vio dónde partió Quique y le des mal penal el partido pasado. Y dejó mal parado su equipo. Javi Guerrero contra dos, se apoya Ñona Tamparra, de espaldas al arco. Ahora para Kevin Mariscal, punte al esférico y la hizo bien y ahora Gael García se va a meter al área. Sigue Gael, amaga nada más, sigue Gael, fondo de corredor, sigue Gael. Saca centro, tres, 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 gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas. Gol de Chivas, Javi Guerrero, Javi Guerrero aparece el lateral por derecha, por sorpresa, aprovecha el bombón que le pone Gael García. Gael García, tres por uno el rebaño y esto, esto comienza a tener rumbo definitivo. Otra vez Gael García, el mejor jugador del partido para Guadalajara, lo dijimos desde el primer tiempo. Y acompañado por Javi Guerrero, que por sorpresa bien comete Edgar, se interioriza y llega ahí a acompañar a la figura, digamos, de nueve que tenía Guadalajara. Gael García, por sorpresa llega, nadie lo ve, le gana las espaldas a todos y con una grandísima jugada de Gael García, Guadalajara, reacciona otra vez cuando lo están superando. Sí, nuevamente palma, le descarga con Quique Ledesma, quien se va a puntear, es Quique Ledesma que abre para Gael. Gael luego se hace una genialidad por banda izquierda, Javi define. Gracias. Gracias.